Bueno, continuamos con Jessica John y con Magdalena Velázquez, estamos conversando con ellas acerca de proteger al tiburón martillo y donde todos tenemos que comprometernos a salvar nuestro planeta y definitivamente es muy importante que todos tengamos esta información, es por eso que ellas han venido hasta acá, tienen una agenda súper apretada porque tienen muchísimo trabajo, pero bueno, pensamos que esta es una forma de contribuir y de que ustedes se involucren en todo lo que está pasando, es algo muy importante que tenemos que saber, yo no me voy a sentir mal por lo que ya hice porque no sabía. Sí, sí, decíamos, hablábamos de eso, estaba un poco triste pero no, ya tienes la información, ya sabes qué es lo que te toca hacer como consumidor y replicar. No, no, y además justo agarraba la corbinata esa, y que hice, hice, entonces definitivamente ahora tengo que cambiar. Tienes que cambiar tu menú, buscar otras opciones. Exactamente, voy a agarrar ese que me sugeriste, el róbalo. Ah, ¿qué te parece? ¿Tú qué sabes qué? Es rico, dorado, es delicioso. Yo dije dorado, es mal, dorado. Es feliz y no está en peligro. Pero es como dicen, o sea, si tú no lo compras, no hay demanda, el que vende el pescado y dices, ¿sabes qué? Yo no te compro más eso porque eso no lo compra nadie aquí. Así es. Es que se lo tenemos que decir al del súper. Es un problema de todos. No, pero se lo tenemos que decir al del súper. Mire, señor, yo compraba esto, pero ahora como me enteré de esto y de esto y de esto, definitivamente no lo quiero más, démelo. Es que la campaña va más allá y en unos meses nos vamos a reunir con los supermercados que hay muchas empresas que apoyan y vamos a plantearlo y vamos a tener gente informando, así que para que se haga. Lo importante es que la información es poder y es súper útil precisamente para la toma de decisión, así sea la decisión de ir al supermercado y pedir algo o incluso ir a un restaurante y preocuparnos de lo que estamos comprando. Es sumamente importante y en Alianza los medios de comunicación hacen un papel clave porque nos ayuda a difundir más ampliamente la información. Es un trabajo que realmente compete a todos y sobre todo, como mencionaba, el tema de los pescadores nos van a traer solo lo que nosotros vamos a querer comprar. Y también de repente quizás una forma es decirle a las personas, a los gerentes de los super, mira, me informé de esto, ¿por qué no etiquetan los pescados? Porque queremos informarnos, queremos saber, porque es la única manera, la podemos tener ahí a la vista, pero si no tienen la etiqueta con la información que nosotros necesitamos saber, no podemos escoger. Lo que pasa es que hemos vivido también mucho de espaldas al mar y nunca nos hemos preocupado de qué es lo que viene del mar, pero sería súper interesante que nosotros pudiéramos saber qué es lo que vamos a comprar, cuándo fue capturado, dónde fue capturado, con qué método fue capturado, porque además los peces son capturados de distintas formas. Él me estaba preguntando antes, o comentando, estaba el tema del aleteo de tiburones, que eso está prohibido en Panamá por ley, el tema de sacar el tiburón, cortarle las aletas y devolverlo al mar, porque lo que más vale en este momento, porque el mercado lo está empujando, porque la gente lo está comprando, se está consumiendo y tiene un altísimo precio, son las aletas. Entonces, para tener más aletas, el cuerpo ocupa mucho y lo botan. Eso en Panamá está prohibido por ley. Tenemos información de que aquí realmente no se da esa práctica, o sea, no es algo por lo menos de las provincias de Veraguas y Chiriquí donde nosotros trabajamos, no es una práctica usual, pero por supuesto hay gente que todavía lo realiza por el tema de que es su fuente de ingresos económicos, sin embargo, eso es ilegal y eso está mal. Y por ejemplo, allí sí hay una norma específica donde se establece una sanción para quien comercialice aletas de tiburón o tiburón que se presuma hayan sido obtenidas por el aleteo y eso lo verifica la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Entonces, realmente el consumidor puede hacer una parte importante y definitivamente tiene mucho más poder que el propio pescador o tal vez los propios datos científicos con los cuales basamos esta campaña. Una, bueno, una pregunta, pero por curiosa que soy. ¿Qué es lo que las motivó a ustedes dos bellas, inteligentes, jóvenes, a luchar por esto? ¿Quieres comenzar? Ahí va a estar. Bueno, el caso ya es muy bueno. Yo soy una rescatada. Yo soy una rescatada, yo vengo de la empresa privada, de marcas muy fuertes y espectaculares y buscando un cambio que ahí en Fundación Mar Viva hacía cinco años. Yo soy una rescatada porque tampoco era ambientalista, el tema del ambiente, estoy enloquecida. Lo que uno aprende a diario y el recurso humano que hay dentro de la fundación es gente de primer nivel. Conocen mucho, comienzas a aprender y eso te seduce. Y ver que la gente responde y ahora estamos en una buena época donde la gente está con el tema verde. Entonces, yo no sé. Quedaste rescatada y enamorada. Quedaste enamorada. En mi caso me gustó siempre, siempre el ambiente desde muy pequeña. Me encanta todo lo que tiene que ver con ambiente. Me especialicé más en tierra, como todo el tema de conservación inició principalmente enfocado a conservar la tierra, las montañas, las especies terrestres. Pero el mar también nos necesita y realmente es un espacio súper clave. Y sobre todo Panamá. Panamá tiene dos océanos y la mayoría de nuestra población vive pegada a la costa pacífica. No hay manera de ignorar eso. Tenemos que involucrarnos y realmente preocuparnos de lo que hay en el océano. Y sentirnos más satisfechos porque por el océano respiramos, por el océano nos alimentamos, hacemos transporte, hacemos pesca deportiva, que Panamá es uno de los países más hot en pesca deportiva en el mundo. Tiene unos récords impresionantes. Y eso a qué se debe de que nuestro mar es rico. Para eso hay que garantizar que sea saludable. Y es importante decir que María no se opone a la pesca. María apoya una pesca responsable. Yo espero que eso haya quedado claro. Por eso decimos que los pescadores son mega importantes en todo esto. Sí, pero es importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, así es, así es. Cuando uno ha pescado, nada más que asegúrate que no esté en peligro, que no venga de un área protegida, que no haya sido capturado con métodos ilegales. Hay ciertas especies que capturan usando, por ejemplo, explosivos. Explosivo es ilegal, está absolutamente prohibido. Los mismos pescadores nos denuncian a nosotros que se utilice ese método, que vuelvo y repito, es ilegal. Entonces uno debe, por eso digo, donde empecemos a preguntar y a cuestionarnos de dónde viene esto que voy a comprar, vamos a hacer la gran diferencia, vamos realmente a hacer conservación marina. Ok, ahora otra cosa. Si hay alguna persona, porque estoy segurísima que más de una que nos está mirando,